Somos fuerza y queremos seguir viviendo Queremos tener vida y vivir Mi música, mi hermano, ruedan las fronteras El reggaetán solo es un arma letal Mi zombie fue, arrasa donde quiera No quien se resista, esto no tiene rival No tiene rival No tiene rival I feel you, I feel you, I feel you Yo me siento bien, yo me siento bien El sol calienta el ambiente en la casa Desde Cali a su presencia, Salama Cruz El contenido ya lo conoces tú Saquen su lighta y apaguen la luz Que sorpresa tan grande Sonidos criminales entre la zanco y la gaita Que vaina, ya su calienta mi garganta Rima sobre esta cumbia, me recuerda estar en casa Colombia, es mi tierra tan bella Es mi zombie friend, es mi zombie friend Colombia, es mi tierra tan bella Es mi zombie friend, es mi zombie friend Esta música mata la ignorancia Solo queremos que crezca la conciencia Por eso amigo, sembramos la semilla La semilla, la semilla Esta música mata la ignorancia Solo queremos que crezca la conciencia Por eso amigo, sembramos la semilla La semilla, la semilla Escucho y lo pongo Pongo aquí el ritmo y el son Ven la marea y el sol Asómate y ve la ventana Y el paso en las olas Cerca de la casa se asoman Muchos se arriman Tíos, abuelos, vecinas Música calma más que aspirina Son de bocina y carretera No habrán barrera Música sin marcha y frontera Ven, quédate ya Quédate ya Ven, quédate ya Quédate ya Mi música en mi hermano rompe las fronteras Mi reggae tan solo es un arma letal Mi zombie friend, arrasa donde quieras No hay quien se resista Esto no tiene rival No tiene rival No tiene rival No tiene rival Sabes que nuestra música no tiene barrera Armamos nuestra película no la que usted quiera Rasgos que nos unen gracias a que se sube el volumen Para desfocar las vendas Neotenia es el amor de un pueblo Trazando caminos hacia lo eterno Observando firmemente No caer en el combate Salama y el sargento como tribu van al frente Again Levantando la mano Levantando la voz Armados de conciencia Ya no callara nuestra voz Me estoy tomo un latón Que higiena afrodescendiente Haremos esta vaina Ser caliente con mi gente Y si yo tengo el fuego Cómo no voy a prenderlo Fire is burning Fire is burning Fire is burning Y si tú tienes el fuego Cómo no vas a prenderlo Fire is burning Fire is burning Fire is burning Tú prendes tu cuerpo Yo prendo la sence Cali caliente Mi canto es para ti Abre tu mente Porque esto es para ti Para mí, para ti Todo lo que yo quiero Es amor pa' mí Vivir en Colombia No es fácil Yo vivo como un rastro Y en sangre Estoy crazy Pa' toda la community Manténme fuerte Y si tú tienes el fuego Dale, vaya, pongo Fire is burning 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 No tienen final No tienen final No tienen final No tienen final Quédate No tienen final Quédate Quédate Los canons no te vayas Los canons no te vayas No tenemos final Nos llena el final Hemos cumplido la misión sargento Quédate fue, quédate